... ... ... Íbamos 17-5, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue eso? Van ganando ellos. No, 15-5. 15-5. Bueno, digo, primera noticia. Íbamos al principio... 15-5 porque no han transformado. Y esto es ayudante de cámara, ¿eh? A que se pille y no cierra. La cámara es tuya. ¡Vamos, Amila! ¡Dios, Dios! A ver, si me animas tus fotos, doña. Y pita, vale. Y pita, vale. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oniña! ¡Oniña! ¡Oniña no te dejes, me cago en Dios, eh! ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡Venga, Carlos! ¡Rumén! ¡Va, mi lado! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Ay, ay, ay! Quería sacar unos fotos en el medio. ¡Vale, vale, talona! ¡Tartú, talona! ¡Tartú, talona! ¡Juancar! ¡Bien, Rafa! 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 ¡Bien, Rafael! ¡Bien, Rafael! ¡Bien, Rafael! Camino Murallita se ha salido, no, no Acaba de entrar Acaba de entrar ¡Va, Milava! Mere, cállate, que estaban mirando a aquellos de allí ¡Venga! Ese murallita, ese gallego ¡Pablo! Sale el 30 Eso, el 30 Que es el Juanca Juanca, el Juanca ¡Va, Milava! ¡Va, Milava! ¡Va, Milava! Y el rondajo no entra Pues también ha entrado Ahora que me trajo el otro Y a Pance, ¿por qué le han cambiado? No, Pance no ha entrado directamente Pance sigue fuera Pance es niñez ¡Muy bien, Pance! Haces una labor estupenda ¡Buah, te estás machacando! ¡Va, Milava, va! ¡Estás haciendo que gane el equipo! No sé qué coño ha picado Así te lo digo Las zapatillas de mi niño, ¿cómo se ve? ¡Aquí lo mismo! Las zapatillas de mi niño, mira cómo se ve No, 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 no Yo si estoy allí Digo, ¡uh! ¡Ey es Agustín! Claro ¿Y? Oye, estoy hablando con Tamara No igual, pero que se graba ¿Te encargas tú? Sí, sí ¡Vamos, Ávila! ¡Llegamos! ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos, Agustín! ¡Venga, Agustín! ¡Coleee! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Agustín! ¡Venga, Agustín! ¡Empuja ahí, empuja! ¡Vamos! ¡Venga, Luis! ¡Empuja, Agustín! ¡Avila! ¿Ecoño ha pasado ahí? ¡Avila! 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 Bueno, esta parte está diciendo que en el otro partido había mucha mano y suelta. ¡Uy, una mierda! ¡Va, Milava! Ha venido muy flojo. ¡Defendemos a rayos! ¡Hasta adentro! Suena fatal todo lo que digo, chaval. Ha sonado mal, Virginia. ¡Defendemos! Es que es lo que tiene el juego. ¡Que bien no va a sonar nunca! ¡Venga, hoyos! ¡Ven, Fanta! ¡Venga, Fanta! ¡Vamos! ¡Juntos! Entonces vamos, 15-10, ¿no? Sí, 15-10. ¡Hasta, no me escribe! No me escribe. Es que no me va al dedo. ¡Vamos, venga! ¿No va? ¿No va? ¿No va? ¿No va? ¿No va? ¿Esto no va? ¡Pancet! Por ahí anda. Está por ahí. ¡Vinulando! ¿Esto se ha pillado? ¿Se ha petado? ¿Se ha pillado? ¿Esto no va? ¡Vinulando! Pues... ¡P �ís! ¡Parte! ¿Y Mirtu no sale? ¡Pobre Mirtu! Hay tiempo, hay tiempo Venga, hemos dicho 15, 10 15, 12 12 12, 12, ¿cuánto? 15, 12 Por 3 puntos más Si meten un ensayo de 5 Sí, porque las patadas A menos que sea golpe de castigo Que son 3 Poner por el grupo Que ha pateado a David Te ha transformado en el sueño de David Sí, el mío está aquí ¿Qué ha transformado? ¿Ha transformado o qué? Uy, David No, claro Yo creo que a David Sí, se diferenció un poco Estaba grabando y digo Joder, si no se... Tío, se diferenció un poquito ¿Pongamos qué? ¿Mir? No, lo estás poniendo... Ensayo de Alfonso Transformación de David Ahora ya no hay sitio ¡Vamos, Arroyo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¿De quién? ¿De David? Ensayo de Alfonso Transformación de David Estable, va ¡Fuerte a mi lago! ¡Venga Alfonso! ¡Venga Alfonso! No he hecho nada El que está en medio ¿Quién es? Crilín ¡Venga Crilín! Aunque seas bajito Tú puedes Se llama Alfonso Pero le llaman Crilín ¡Tú puedes! Sí Porque es bajito y calvo ¿Y Paco? Escucha, no te estoy vacilando Paco es el 8 ¡Venga David! ¡David pide esto! ¡Venga! ¡Ávila! ¡Vamos! ¡Ávila! ¡Vamos Ávila! ¡Ávila! ¡Vamos! Me voy a quedar afónica ¡Vamos! ¡Mirad, joder! ¿Y? A favor nuestro, ¿no? ¿Eh? ¿En contra? ¡Ah, claro! ¡Ah, no! Es porque Pablo ¿El qué? Ha venido por detrás Ya ¡Rubel! 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 ¡Vamos, Ávila! ¡Venga! ¡Toma ese David! No sé qué ha pitado A favor de Arroyo No, es Mele Es Mele A favor de Arroyo Es Mele No sé Sí, porque David ha secado fuera uno de Arroyo No sé Que no lo sé Angie No sé qué ha pitado el árbitro No estaba mirando Ha pitado fuera ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos, Ávila! Alfonso, no ¡Va, Ávila! ¡Va, Ávila! ¡Va, Ávila! ¡Vamos, Ávila! ¡Va, venga, aplacar! ¡Murallita! ¡Toma de ahí! ¡Murallita! ¿Ha pitado? ¿Ha pitado? ¡Va, Ávila! ¿No se habrá sido un señor placaje? Y no lo hemos grabado ¡Muy mal! ¿Y tú, por qué? Bueno, escucha, no puedo estar a tres cosas a la vez, Karin ¿Me ha pegado un cacho veneo en Murallitas a uno? Yo ya le he pegado un pedazo de placaje perfecto, chaval Me lo voy a poner recto, torcido ¿Cómo? El de Agustín fue más un coche Como un bus ha entrado ahí Ha sido a van ¿Qué es el mensaje? Tiene que emplear la música para ver, Karin Si, o van ¡Va, mira, va! ¡Va, Ávila, va! Pero, Plata fuerte, el cabrón, ¿no? ¡Va, Ávila, va! ¡Va, Ávila, va! ¡Va fuerte, va! Se ha dado un plac´aje Me trajo con & me llevo ¡Va, chicos, va! En volandaska por aitch Que coño ¡Que no hayen! Que ha pitado Bien, bien, bien Ha pitado a van Melee, me ha dicho Melee a favor da rollo Esperate, que a lo mejor no ¡Vamos! ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho esto? ¿Ha hecho así a los dos jugadores de arroyo? No sé Ya nos contará que le habrá dicho No pasa nada ¿Cómo que estará pensando? ¡Va, Melé nuestra! ¡Va, Milava! Por favor, nuestra, por favor ¡Murallitas! ¡Corre, murallitas! ¡Va, Milava! ¿Los enterramentos corren? ¡Aquí no, eh! ¡Va, empuja! ¡Va, Milava! ¡Nos quejamos de la mitad, Milava! ¡Va, coño! ¡Va, coño! ¡Ve, esto que dice! ¡Va, Milava! ¡Va, Milava! ¡Va, Milava! ¡Empuja, Alfonso! ¡Me voy a quedar conca! ¡Va, Milava! ¡Va, Milava! ¡Va, Milava! ¡Avan, árbitro, Aban! ¡Que está jugando al fútbol! ¡Fútbol aquí no, eh! ¡Ha pitado, ha ensayado, ha pitado a Aban! ¡No sé qué ha pasado! ¡Va, Milava! ¡Va, Milava! ¡Va, Milava! ¡Va, Milava! Tendrita ser nuestra luz, que solo alumbra medio campo, pero... ¿Cómo es el Kayata? Pues esta alumbra... Alumbra una mierda. ¡Pobre, Oño! ¡Cambiarlo! Sí, los han puesto led, pero no alumbra, no. ¡Corre, vamos! ¡Alumbran a Cachito! ¡Vacela, corre! ¡Anda, que Juli! ¡Juli, si tiene espacio... ¡Va, Milava! ¡Se corre como una vela! ¡Hombre, Juli! ¡Juli se atraviesa el campo entero! Escucha, a Juli le das el balón en sus palos. Llega a los otros palos y no se ha cansado. No se como lo hace. Pues... Porque aguantará. Porque tiene resistencia. Pero si no corres y está todo el rato ahí parado detrás, el pobre hombre. Ya, pero tiene... ¡Va, Milava fuerte! ¿Pero tú sabes qué? ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Nunca, nunca estés enfrente para... ¡Viene a los pies! Y es como que... Al darme... ¡Mira cómo corre Olaia, mira cómo corre Olaia! Y lo, what the fuck? ¡Mata! ¡Mira! Bueno, ya te quieta y la hace una cosa de esto. ¡Juli! Con el del hueso, normal... ¿Qué no tenía? Tenía un puerto mejor. ¿Qué es eso? Normal, eh... Al intentar cogerle eso... Bueno, no cogerle, sino pararle, porque yo tampoco... ¡Va, Milava! Y al venir fuerte... Y los huesos... Te dan... Es que... Con el hueso te dan justamente con el hueso. Es un hueso puro, ese muchacho. Pero corre... Madre mía, que da gusto, que da... Corre, que da gusto. ¡Pasco! 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 O sea, no hay pasillo. ¡Vamos a ira! ¡Pasco! ¡Pasco! ¡Vamos, Paco! ¡Viene a Dios! ¡Bien! O sea, acojonante... ¡No, venga! ¡Hoy dos, dos, tres años! ¡Retenido, tío! ¡Hoy dos, tres años! ¡Hoy dos, tres años! ¡Venga! ¡Dios! ¡Paco! ¡Paco ha salido volando! ¡Retenido, vale! ¡Va, Milava! ¡Va, venga! ¡Está en una hostia! ¡Písale! ¡Va, Milava! ¡Fuerte ahí! Y que de hecho, no se lo hace con ella. ¡Va, Milava! O sea, no estaba ni en el centro del pasillo. Y la pasan para atrás. O sea, me ha hecho una cosa muy rara. Es que desde aquí se veía perfecto, chaval. Sí, sí, desde aquí. Desde la cámara también. ¡Va, Milava! ¡Va, chicos! ¡Tú me pones de tapas! ¡Va! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Con él! ¡Empuja ahí, David! ¡Bien, increíble! ¡Fuerte! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! Tú no sales, estás haciendo un muy buen trabajo ahí, ¿eh? Te estás reventando los huesos, chaval. Te duele el hombro. Te duele el hombro de tanto salir. Te duele el hombro de tanto salir, ¿no? Vete al médico, ¿no? Sujeta. ¡Enfermería, por favor! ¡Toma! ¡Plata, Sábila! ¿Esteis quién es? ¡Torres! ¡Para atrás! Para que se moje lo menos posible. Ese Torres. Es que ha hecho como un cubo. ¡Para atrás! Uno, dos, tres, quejándose. ¿Qué ha pasado? Que se han muerto. Que el físico no le da para más. No, no, no. Ha sido de golpe. Se han muerido. No, yo te estaba hablando de Alfonso y de David. Están en el inframundo. No, gracias. ¿Queréis una galleta? No, gracias, no. No, gracias, no. Esto tiene hambre. Yo tengo el culo helado. No vuelvo a subirme al gallinero, ¿eh? Gracias, Luis. ¡Va! 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 ¡Que limón! Limón. Aunque no tenga hambre. El limón te entra a ti, ¿no? Sí. Si. Si las manos se las mira. Las tengo con un cubito de lleno y la nariz ni te cuento. ¡Ay! ¡Qué gusto, qué buena! Van a hacer algo raro. ¡Va! 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 ¿Dónde está Peter con el tiempo? Puedes gritar un poco más, que no pasa nada. ¿Aguén? Sí, nada, ya va a cuarto de hora. Vale. Es que no tengo el tiempo puesto. ¡Rondajo! Me quedan hecho 14 segundos de grabación y luego vuelve a empezar. ¿Tú de segunda? No, si te parece de primera. ¿Tú vales para delantero? Pues eso mismo.